bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa vamos a continuar con lo que es la asesoría empresarial nos hemos enfocado al punto de vista de generar lo que son insumos para poder medir de alguna forma o asegurar la toma de decisiones mediante lo que es el uso de métodos técnicos cuando decimos hablamos de métodos técnicos pues el uso de herramientas matemáticas estadísticas u otro tipo de herramienta que se puede utilizar para facilitar lo que es la toma de decisiones ya que sabemos que en la empresa hay momentos donde para analizar una problemática se requiere del estudio de variables para poder definir una solución óptima entonces ahí es donde nos hemos enfocado en el caso de la programación lineal la programación lineal no es más que una metodología que usa las herramientas matemáticas para poder determinar un nivel de productividad o de producción mejor dicho cuando manejamos varios tipos de productos en el vídeo anterior habíamos visto una situación de una empresa que estaba produciendo dos tipos de producto y tenía un nivel de de restricciones que de esa de alguna forma me limitan la el accionar para poder decir cuánto debo de producir de uno o cuánto debo producir del otro entonces ahí es donde la programación lineal nos permite hacer un análisis un poquito más técnico haciendo un recordatorio lo primero que vimos o sea para poder entender lo que es la mecánica de lo que es la programación lineal es saber interpretar un problema y llevarlo a lo que es ecuaciones matemáticas eso le llamamos modelación matemática entonces en el dinero pasado nos enfocamos a la modelación matemática ahora vamos ya que tenemos el modelo definido vamos a su resolución como primer método vamos a utilizar lo que se le llama método gráfico después vamos a enfocarnos a lo que se le llama método simplex como habíamos explicado el método gráfico lo puedo utilizar cuando los sistemas de ecuaciones que me resultan del modelo solamente son de dos variables cuando son de dos tres cuatro cinco o más variables ahí hacemos uso de lo que es el método simplex el cual vamos a ver en un próximo vídeo bueno para darle más larga vamos al proceso como tal vamos a compartir pantalla en este momento vamos a ver cómo nos sale el vídeo de este día yo creo que ya están observando ustedes para hacer un recordatorio lo que habíamos visto es el siguiente ejercicio en un taller que tienen tres tipos de máquina a b y c pueden fabricar dos productos uno y dos así le han llamado en esta situación todos los productos tienen que ir a cada máquina uno va en el mismo orden primero a la máquina a luego a la máquina b y luego a la máquina c y se mostraba una tabla en esa tabla ustedes pueden observar que nos mostraban las horas requeridas de cada máquina por unidad de producto las horas totales disponibles para cada máquina por semana y además la ganancia que me genera cada unidad vendida de cada producto y aquí veíamos la tabla por ejemplo y explicamos la máquina tipo a necesita digamos dos horas disponibles para elaborar el producto uno y dos horas para el producto dos la máquina tipo b una hora para el producto 12 horas para el producto 2 y las cuatro horas para el producto 1 y dos horas para el producto 2 y me dan ciertas limitantes por ejemplo la yo no puedo utilizarla más de 16 horas a la semana la ve 12 horas a la semana y las 28 horas a la semana y el producto 1 me genera una utilidad de un dólar por unidad asumiendo que eran dos a los que estábamos hablando y producto 2 1.50 de dólar de ganancia entonces lo que nos pedían era que formularamos el mediante el método gráfico aparte del modelo de programación dar una resolución a esta situación donde donde nos garantice de qué forma o sea cuánto tengo que producir del producto 1 y cuánto tengo que producir del producto 2 para que me genere una máxima ganancia o lo máximo en utilidad entonces explicamos la metodología y al final llegamos a esta situación que podemos ver aquí en pantalla que este es el modelo matemático donde decía maximizar utilidades x 1 más 1.50 de x 2 sujeta a estas restricciones 2 x 1 más 2 x 2 menor igual a 16 x 1 más 2 x 2 menor igual a 12 y 4 x 1 más 2 x 2 menor igual a 28 incorporamos por protocolo las variables o las restricciones de no negatividad ya que asumíamos que tanto x 1 x 2 x 1 nos acuérdense que nos representa cuánto hay que producir del producto 1 y x 2 cuánto hay que producir el producto 2 no podemos tomar valores negativos porque no tiene lógica y en ese sentido establecíamos que la restricción debería de ser mayor o lo mínimo igual a 0 ahora teniendo esto entonces ahora sí ya podemos resolverlo mediante el método gráfico que el primer método como lo hemos estado diciendo desde el inicio que vamos a utilizar para su resolución primero primer paso que debemos de hacer lo vamos a colocar aquí para que quede para que quede escrito en el paso a primero es graficar cada una de las restricciones definidas o sea que hay que hacer esto hay que graficar las restricciones definidas por eso aquí lo hemos colocado primero es graficar cada una de las restricciones definidas cuantas restricciones tenemos tenemos 3 la 1 2 y 3 lo vamos a manejar de esa forma para ya tenerlo establecido o sea estas tres hay que hay que graficar las la no negatividad no es necesario ya que vamos a comentar lo porque no o sea lo a esta esta parte vamos a ocuparlo para graficar pero vamos a ocupar otra pizarra para que el gráfico se vea un poco más claro vamos a asumir esto observen lo siguiente este es el eje de las x1 y este es el eje de las x2 o sea o x y acuérdense que aquí usted en la función objetivo pudo haber definido x1 o x y xz a b yo le llamado x1 y x2 pero alguien le pudo haber llamado de otra manera eso no importa cómo le determina la variable lo que hay que tener claro de que una me va a representar en el eje en el en el plano el eje de las x y otra el eje de la ye o sea x1 para mí va a ser x x2 va a ser ye alguien lo pudo haber puesto al revés y en la solución va a ser la misma ahora hay que entender que en el plano partiendo de la restricción de no negatividad nosotros sabemos si partimos el plano de esta forma el primer cuadrante sabemos que es más coma más los pares ordenados el segundo cuadrante es menos coma más el tercer cuadrante es menos coma menos y el cuarto cuadrante es más coma menos entonces el único que cumple requisito de que sea mayor o igual a cero o sea deben de ser positivos es este sector por eso en el gráfico cuando grafiquemos si se fijan yo estoy trabajando con el cuadrante 1 porque a mí me interesa trabajar en ese cuadrante que es el único donde yo aseguro que los valores de los pares ordenados siempre van a ser positivos o lo mínimo cero pero lo ambos van a ser positivos aquí estoy asegurando esto es por regla por protocolo entonces qué vamos a hacer grafiquemos vamos a graficar estas tres cómo lo vamos a graficar podemos utilizar por ejemplo tabulación o el método intercepto vamos a ver el primer caso vamos a graficar miren por ejemplo vamos a graficar la ecuación 1 que el primer paso incluso aquí lo hemos escrito graficar cada una de las restricciones de finalidad aquí está la ecuación 1 me quedó algo raro esto a ver si la ecuación 1 que vamos a hacer vamos a tomar esta esta ecuación tal y como está ahí miren 2 x 1 más 2 x 2 y en vez de colocar menor lo vamos a hacer temporalmente vamos a igualarlo esto solamente es con idea de graficar entonces yo ocupo aquí podemos ocupar como les decía tabulación o el método intercepto yo ocupo el método intercepto porque es más sencillo cuál es el método intercepto donde igualamos por ejemplo x 1 va a ser 0 con esto voy a obtener se acuerdan las cortantes tanto en el eje x como en el eje y y sólo voy a unir esas cortantes y ya tengo el gráfico hecho por eso es más fácil x 1 vamos a meter acá vamos a tomar este valor miren en vez de poner x 1 vamos a poner 0 2 por 0 2 x 2 igual a 16 si ustedes observan esto se vuelve 0 entonces va a quedar 0 más 2 x 2 igual a 16 despejo x 2 va a ser igual a 16 observen como el 2 está multiplicando va a pasar a dividir y x 2 sería igual 16 entre 2 igual a 8 ya tenemos el primer punto ya vamos a irlo a graficar allá ya tenemos el primero vamos al otro punto miren ahora sí es si x 2 es 0 de este método así es ojo sólo se va a poder ocupar si yo tengo un sistema de ecuación como este tipo verdad o sea si por ejemplo aquí tengo igual a cero ya no se puede ocupar este método y si nos va iríamos a tabulación o peor aún si sólo tenemos una variable entonces sería incluso más fácil desarrollar sigamos el mismo proceso ahora quien va a valer ceros x 2 entonces escribamos la que va a quedar 2 x 1 más 2 por 0 igual a 16 sólo de verlo vamos a ver qué va a quedar igual que la anterior este 2 por 0 esto se vuelve 0 lo observa entonces aquí va a quedar 2 x 1 igual a 16 y x 1 va a ser igual a 16 entre 2 porque el 2 que está multiplicando pasa a dividir 16 sobre 2 y x 1 sería igual a 8 ya tenemos el primer cuadro gráfico de la primera ecuación miren quizás aquí voy a voy a cambiar esto me esto nos va a servir para identificar las tres con diferente color este sería mi ecuación 1 este sería mi ecuación 2 se fijan el primero van azul el segundo en verde sólo por representarlo el color no indica nada solamente para hacerlos hacer una distinción y la 3 va de esta forma entonces vamos a graficar el primero que está en azul miren en donde están los cortantes en 88 o sea es el mismo valor vamos a colocar acá digamos que por acá es 8 voy a inventar en este momento que es 8 entonces por aquí es 8 miren lo que vamos a hacer unir aquí está mi ecuación 1 este es la ecuación 1 bueno fácil verdad ahora grafiquemos las otras voy a hacerlo por acá después vamos a vamos a borrar de todas maneras acuérdense que como esto queda en vídeo no hay ningún problema vamos a hacer ahora la ecuación 2 cuál es la ecuación 2 es esta miren x 1 más 2 x 2 igual a 12 que vamos a hacer lo mismo vamos vamos a sectorizar lo normal x ahora x 1 igual 0 vamos a hacer esa parte y con x 2 igual 0 o sea la misma metodología para que vean que no es algo totalmente complejo sino que hay que hay que hacerle caso a esto nada más vamos a representar eso o sea que ahorita va a valer este 0 miren va a quedar 0 2 x 2 2 x 2 igual a 12 en que este quedó un poco raro este valor es igual 12 ahora si esto miren va a pasar a dividir vean va a quedar entonces x 2 igual a 12 entre 2 x 2 sería igual a 6 ya tenemos el primer valor ahora vamos al segundo en el segundo quedaría es lo mismo solo que ahora este va a valer 0 vean entonces va a quedar x 1 más 2 por 0 e igual a 12 esto se hace 0 entonces va a quedar exactamente que x 1 es igual a 12 ya tenemos los dos valores ahora tenemos x 1 igual 12 y x 2 igual 6 y lo vamos a trasladar acá digamos que aquí está 12 hoy vamos a ocupar el color verde porque ese es de la ecuación 2 la ecuación 2 digamos que por acá está si aquí era 8 aquí es 16 por aquí es 12 12 y el otro valor es en 6 6 sería por acá hoy vamos a unir esta aquí está miren aquí tenemos la restricción 2 solo nos falta 1 y terminamos o sea esto solamente es para poder hacer una disposición de los de las ecuaciones voy a borrar esta en este momento no vamos a ocupar quizás si vamos a ocupar esto miren por ahorrar tiempo vamos a dejar esto porque va a ser igual la misma forma el mismo proceso y aquí tal vez esto porque ahora vamos a ver la ecuación 3 ven que fácil esto es un proceso bien mecánico que solamente hay que seguir los lineamientos aquí quedaría por ejemplo si la ecuación es 4 x 1 más 2 x 2 igual a 28 igual a 28 y aquí vamos a colocar 4 en vez de poner x 1 va a ser por 0 más 2 x 2 igual a 28 eso se nos hace 0 solo nos queda 2 x 2 igual a 28 ese 2 que está multiplicando va a pasar a dividir al 28 o sea que quedaría igual a 28 sobre 2 y eso es igual 14 ya tenemos el primer valor ven que bonito nos está quedando la ecuación ahora vamos a la otra sería lo mismo solo que nos quedaría 4 4 x 1 más 2 por 0 es igual a 28 esto se hace 0 solo nos quedaría 4 x 1 igual a 28 y x 1 va a ser igual a 28 entre 4 cuánto es eso es 7 ya tenemos los dos valores ahora esos dos valores vamos a llevarlos al gráfico sería bien 7 y 14 por aquí es 7 ahora con el color rojo 7 y por aquí es 14 aquí es 7 miramos estos puntos va a quedar me quedó un poco raro pero bueno se logra entenderlo y esta es la restricción 3 ya tenemos todo ahora el detalle está que aquí estamos hablando de desigualdades ya no lo vamos a ver con las igualdad las igualdad no sirvían para graficar pero aquí hay que hay que aplicar lo que son desigualdades en las desigualdades acuerden que lo que nos sectoriza son áreas y hay que fijarnos en la desigualdad como todas dicen menor por ejemplo todas van a ir hacia abajo si dijera mayor iría hacia arriba así como lo estoy señalando en este momento pero como todas van hacia abajo o sea si por ejemplo yo graficara en rojo va a quedar de la siguiente forma esto solamente como para tomar una idea como quedaría me voy a la verde que sería este observen esto aquí lo que estamos haciendo es graficando la desigualdad y en azul quedaría este observen entonces pues observan algo hay un área que queda de alguna forma marcada por todos los colores o sea en este caso deberían de ser tres colores si se fijan el área marcada que lo voy a lo voy a lo estoy como remarcando es esta este es el área lo estoy remarcando para que quede claro cuál es el área esa área esa área donde todos los colores conjuntaron entonces si se fijan se nos forman varios vértices por ejemplo este es el vértice a aquí hay otro vértice vértice b aquí hay otro vértice aquí donde donde chocan estos este es el c y aquí hay otro vértice este sería el d entonces esto nos va a quedar de esta forma para hacerle más claro cómo nos va a quedar nos queda algo así vértice b es donde compagina los tres colores c y d entonces en la metodología metodográfico como acuérdense que lo que estamos haciendo es tratando de encontrar cómo le damos solución o sea que hay un valor de x1 y un valor de x2 que es compatible con todo lo que nos dicta las restricciones y eso van a ser la solución para encontrar una máxima utilidad no sé si lo observan o sea debe de en este espacio que acabo de marcar en esto en esta área debe de haber un elemento de x1 y x2 y aquí acuérdense que aquí se nos forman pares ordenados vea el primer par ordenado es un elemento de x1 y el segundo par ordenado es un elemento de x2 entonces yo aquí hay una serie de pares ordenados que me dan esa respuesta o sea afuera de él ya esa respuesta ya no cumplen con las restricciones y la idea es que lo que está aquí adentro si me cumple las restricciones pero como yo lo que ando buscando es la utilidad máxima hay una metodología que dice para no estar buscando imagínate cuántos pares ordenados no se encontrará acá es un cálculo grandísimo todas las pares ordenados que están adentro de este de esta forma que se nos ha se nos ha dado debido al gráfico ahora el método dice que no es necesario buscar en esos elementos que la respuesta está en cualquiera de los vértices de la área seleccionada ah este es un vértice a el vértice b el vértice c entonces por ejemplo hay puntos que ya con solo verlo ya los conocemos por ejemplo el primero el a sé que es en 0,0 de dónde sacó eso es este punto aquí es 0,0 este punto yo sé que como era el valor miren aquí debe de ser 0 en x 1 6 en x2 ah o sea se movió aquí es 6 miren el espacio igual este este está yo sé que es 7 pero aquí es al revés de b aquí es 7,0 porque solo en el eje de las x me muevo 7 en y no hay ninguna movilidad por eso 7,0 entonces ya tenemos tres vértices c es el que no tengo ni la mínima idea de cuánto vale o sea los otros tres por simple inspección los acabamos de determinar ustedes lo pueden observar que simple inspección este es el este es el origen es 0,0 el otro es 0,6 porque está a una altura de 6 según esto y no se ha movido en el eje de las x por eso en el eje de las x es 0 pero en el eje de las y es 6 y este es al revés en el eje de la x se movió 7 pero en y no se ha movido por eso en y es 0 y en el x es 7 y este que es este que está aquí no tenemos ni la mínima idea ahora ese punto c lo podemos analizar lo vamos a escribir aquí encontrándose encontrándose encontrando punto c porque no es el único que no tenemos ni la mínima idea de cómo encontrarlo a simple inspección no se puede pero si vamos a utilizar un método para resolverlo entonces cómo encontramos este punto c este famoso punto c observen lo siguiente ese punto c quienes me lo conforman la línea verde que es la de la ecuación la restricción 2 y la línea roja miren aquí está el punto c me lo forma la verde y la roja la azul no miren la azul pasa encima pero la roja sí que es la restricción 2 ah entonces el punto c me lo conforma la restricción 2 que es la verde y la restricción 3 que es la roja ah entonces voy a escribir aquí las ecuaciones 2 y 3 que son esta sería x1 más 2 x2 y siempre lo voy a escribir con una igualdad igual a 16 y la restricción 3 que es esta 4 x1 más 2 x2 creo que en el primero hay un error vamos a ver es x1 más 2 x2 hasta ahí estamos bien menor o igual a 12 y le había puesto 16 cambiamos acá aquí a 12 el otro si está bien este es este si ve bien es la roja es la restricción no perdón es la verde que es la restricción 2 de la restricción 2 solo por por vicar y la otra es la restricción 3 o sea esos dos estas dos restricciones me forman este punto c mire la verde y la roja cuando se unen forman este punto c sea falta 1 este balón nos lo hemos puesto que es 28 o sea que para poder conocer cuánto vale el punto hay que encontrar para estas dos cuánto vale x1 y cuánto vale x2 ahora eso lo podemos resolver de qué forma podemos ocupar por ejemplo el método de igualación sustitución reducción Gauss kramer kramer gau jordan el método que usted considere o que maneje para mí el más sencillo de utilizar posiblemente sería el método de reducción se acuerdan del método de reducción la idea es sumar los x1 y los x2 de tal forma que cualquiera de las dos variables se me vayan o sea uno de ellos se elimine y así se me queda me queda una sola variable y es fácil de despejar entonces podríamos hacer lo siguiente por qué no multiplicamos esto por todo por menos uno por qué estoy haciendo eso porque de esa forma voy a volver dos x2 en menos dos x2 y ya se elimina con este que fácil verdad entonces nos va a quedar de la siguiente forma como todo esto lo voy a multiplicar por menos uno quedaría menos x1 más dos x2 perdón, perdón perdón, perdón ¿qué estoy haciendo? es menos dos x2 no quiero cambiar el signo menos dos x2 es igual a a menos doce y el otro como no lo estoy cambiando lo copio tal y como está y cuatro x1 más dos x2 esto es estratégico eso lo hice para de tal forma poder eliminar este también el x2 igual a 28 entonces ¿qué hacemos ahora en el método de reducción? se suman por ejemplo menos x1 más 4 x1 quedan 3 x1 y este si observan este se elimina porque menos 2 x2 más 2 x2 es cero esto da cero es necesario colocarlo y acá quedaría 12 menos 12 más 28 si a 28 le quitamos 10 es 18 y le quitamos 2 16 quedaría de esa forma entonces x1 va a ser igual a 16 tercios lo vamos a dejar así porque acuérdense que 16 entre 3 no se pueden queda fraccionario si lo queremos expresar en forma decimal quedaría x1 es igual vamos a pasarlo a decimales lo vamos a hacer 16 entre 3 hagámoslo en la calculadora si ustedes lo tienen ahí una a la mano sería 16 entre 3 da 5.3333 5.33 aproximadamente eso solo por tomar un dato porque después posiblemente lo utilicemos ahora ya teniendo esto ahora lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones incluso las originales podemos utilizar ocupemos la primera miren vea si x1 es igual a 16 tercios entonces y que hacemos tomemos la primera ecuación que quedaría x1 más 2x2 en vez de poner bueno aquí colocamos lo normal x2 es igual a 12 entonces en vez de poner x1 vamos a poner 16 tercios quedaría 16 tercios más 2x2 igual a 12 entonces que hacemos acá quedaría 2x2 igual a 12 menos 16 tercios vamos a la resta quedaría 3 como que tuvieron 1 vamos a hacer una resta de fracción 3 entre 1 a 3 3 por 12 si el doble de 12 es 24 es 36 el triple 3 entre 3 a 1 por 16 es 16 y esto es igual a 36 menos 16 es 20 tercios pero solo eso es 2x2 que vamos a hacer este 2 lo puedo simplificar simplificar mitad 2 10 entonces va a quedar que x2 es igual a 10 tercios ah ya tenemos el otro valor x2 igual a 10 tercios y x1 igual a 16 tercios entonces ahora ya tenemos todo miren entonces este va el valor el de acá va a ser pongamos el par ordenado quedaría 16 tercios coma 10 tercios o ya tenemos todos los puntos todos los vértices miren que fácil ahora que hay que hacer ah este pasemos la decimal para conocerlo sería igual x2 dividamos cuánto es 10 entre 3 entre entre 3 aproximadamente es vamos a verlo 10 entre 3 da 3.33 es por tener los valores por ahí entonces ahora ya que tenemos todos los vértices vámonos al último paso que es el último paso miren lo que vamos a hacer vamos a evaluar los vértices o sea los vértices le vamos a poner así x1 coma x2 vamos a colocar aquí los puntos obtenidos de los vértices y aquí vamos a poner la función objetivo la que nos quedó u igual a x1 más 1.50 x2 y aquí nos quedaría el resultado a ver cuánto nos da qué vamos a hacer vamos a evaluarlo en cada uno de los vértices y el que nos den mayor es la respuesta ven que fácil ya con eso ya tenemos todo el resultado los x1 que vamos a copiar vámonos a la vamos a ver vamos a ver el área que nos salió óptima esta se le llama área óptima o donde está la solución óptima tenemos cuatro vértices este no lo vamos a tomar porque nos dice que el vértice es 0.0 o sea ahí estamos diciendo que no vamos a producir nada mientras que en los otros mire dice del producto 1 produzca 0 y del producto 2 6 unidades en el otro dice produzca 7 unidades del producto 1 y 0 del producto 2 eso sí tiene lógica el que no tiene lógica es el A y del C produzca veámoslo en el decimal produzca aproximadamente 5.33 unidades del producto 1 y 3.33 unidades del producto 2 a ver cuál de ese nos da la mejor respuesta entonces coloquemoslo por orden voy a ir así 0.6 es el primero o sea que el otro no lo vamos a considerar no el otro no 0.6 es nuestro primer par ordenado el siguiente par ordenado lo habíamos puesto en decimales 16 tercios y 10 tercios 16 tercios coma 10 tercios y el último era 7 coma 0 ahora que vamos a hacer sustituyamos los aquí en esto entonces por ejemplo el primero quedaría 0 más 1.50 por 6 si porque x1 vale 0 y x2 vale 6 vamos a ver cuánto nos da solo planteemoslo después lo operamos 16 tercios más 1.50 por 10 tercios y el último sería 7 más 1.50 por 0 el primero cuánto nos daría vamos a ver el primero nos daría viendo la solución que aparece ahí es 0 vamos a multiplicar 1.50 por 6 este da 9 el resultado o sea la utilidad que nos genera esta forma de producir es 9 vamos a ver el otro sería vamos a ponerlo en fracciones de una sola vez yo lo voy a hacer en una calculadora que tengo disponible ahorita en la mano que sería 16 yo lo puedo hacer de una sola vez 16 tercios más 1.5 por 10 tercios 10 tercios y eso dice que es igual a 31 tercios para los que no están haciendo lo pueden hacer eso equivale en decimales si lo queremos ver a 10.3 hay que conocerlo en decimal para saber si es mayor o menor que los otros 31 tercios y vamos al último el último dice que sería 7 7 nada más porque 1.50 por 0 es 0 entonces aquí nos va a dar 7 entonces cual nos da el mayor valor de utilidad es este que voy a marcar miren o sea por lo tanto lo que hay que producir es cuanto eran las unidades hay que producir miren 5.33 unidades del producto 1 y 3.33 unidades del producto 2 para que nos genere una máxima utilidad de 10.3 esta sería la respuesta ese es el método ya usted ya lo lleva al comité y ahí puede decir miren entonces según los datos técnicos que hemos analizado podemos producir esto basado y enseña esta metodología esto es de una manera sencilla para poderlo realizar acuérdense que en el próximo video vamos a ver vamos a resolverlo pero por el método simplex así que llegamos hasta acá por lo menos con la presentación de este caso espero les haya gustado esta metodología si lo ven necesita tal vez posiblemente algunos algunas metodologías matemáticas pero es algo sencillo y mecánico y que nos permite de alguna forma hacer análisis de una manera más simple y sencilla para la cuestión de producción tomar decisiones acertadas a partir de un método técnico que si me va a dar un resultado más fiable que hacerlo de otra manera si les gustó este video por favor darle like no olviden suscribirse y compartirlo con otras personas para que conozcan un poco más sobre lo que estamos haciendo como canal PH agradecerles a todos los que nos han acompañado a los que ven con valor estas herramientas que estamos compartiendo no olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos desarrollando acuérdense ahora los días miércoles jueves viernes sábado y domingo son todos los días que estamos desarrollando los diferentes videos ahora hemos incluido los días jueves con vagando con PH que estamos estamos apoyando el área de turismo y los días domingos con entrevista a los emprendedores así que vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video en un próximo video Gracias.